Vivir, el arte de la plenitud, la vía de la abundancia, de la fluidez, de la corriente abundante de la vida, del amor. Pero claro, a veces nos confundimos y creemos que vivir es sobrevivir, que vivir es vegetar, que vivir es prepararnos para la otra vida, que vivir es acumular y acumular y acumular. Que vivir es experimentar un continuo placer, que vivir es conquistar el poder, hasta que llega un día en que nos caemos del pedestal del poder y estamos en crisis de sentido. Hasta que llega un día en que prisioneros del placer y la adicción que produce el placer, entramos también en esa crisis profunda de sentido que implica el reconocer que hemos sacrificado la vida, lo que no es la vida y nos hemos convertido en esclavos del placer. Vivimos y cuidamos nuestro cuerpo, no con tal responsabilidad, sino que literalmente nos identificamos con el cuerpo y creemos que somos el cuerpo, hasta que un día perdemos la salud y en esa crisis de enfermedad, de proximidad de la muerte o de pérdida de la salud, surge algo maravilloso y es que nos abandonamos, nos entregamos, nos rendimos y cuando al fin nos rendimos, fluimos. Encontramos esa corriente profunda y serena del ser en la que realmente podemos disfrutar y entonces ya no vivimos para tantas cosas, no vivimos para la jubilación, no vivimos para los hijos, no vivimos para los otros, sino que vivimos por los otros, vivimos por los hijos, vivimos por nosotros, vivimos con nosotros, vivimos para vivir y en ese momento maravilloso de fluidez, de no resistencia, de rendimiento y de abandono, empezamos a ser felices y encontramos algo muy especial y es que la felicidad es el ingrediente más importante de la salud. Si quieres ser sano, si quieres estar sano, abandónate, entrégate, fluye, encuéntrate contigo mismo, sumérgete en la corriente profunda del ser y desde esa serenidad emerge a la calma, emerge a la paz, emerge a un mundo sin expectativas y sin programaciones, preséntate ante ti mismo, preséntate ante el Dios que te habita, está contigo de verdad y cuando te encuentras contigo, pues te encuentras con la economía de la abundancia, la economía de la presencia, la economía del ser, la economía de la salud, allí donde no hay fricción y donde no hay resistencia, restauras esa memoria prodigiosa del plan de la vida que tú eres, en ese momento no te resistes al ser que eres y cuando no hay fricción ni resistencia al ser y el ser puede fluir con su programa original, una experiencia genuina de felicidad, la mejor manera de servir es que tú aprendas a ser feliz porque cuando tú eres feliz contigo mismo, cuando realmente te acompañas en el propósito de la vida, vas a ser feliz a tu hijo, a tu hermano, a tu esposa, a tu madre, a tu familia, vas a ser felices a los demás y en ese cultivo de felicidad, cada vez tú vas floreciendo, vas semillando, vas proyectándote hacia una felicidad mayor. La tierra de la vida realmente, estábamos confundidos, pero la tierra, tierra de la vida, es la tierra donde podemos cultivar la felicidad.